¿Vale a hacer un chequeo con él? Yo también, pero desde su punto de vista. Nosotros debemos hacer esto porque nuestro sistema ferroviario es de viaja única. Entonces, nosotros tenemos puntos específicos donde se cruzan los trenes. Eso se llama, lo conocemos como apartaderos acá en el país. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!